Los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal tienen por modelo el funcionamiento de un bosque. La hojarasca, principalmente compuesta por hojas y ramas, protege el suelo de la erosión, regula las variaciones de temperatura y de humedad. La hojarasca favorece de esta manera el desarrollo y el mantenimiento de la actividad biológica del suelo. Se va descomponiendo progresivamente en elementos minerales y en humus. Gracias a su sistema de raíces profundas y ramificadas, el árbol es capaz de extraer los elementos minerales en el suelo y reciclarlos en su parte aérea. Los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal reproducen este mismo funcionamiento. Se basan en tres principios indisociables. El suelo está permanentemente protegido por una cobertura vegetal, nunca es labrado, se mantiene una amplia biodiversidad de plantas cultivadas en rotación, sucesión y asociación. El objetivo es producir de manera continua una gran cantidad de biomasa para cubrir el suelo y que los sistemas de cultivos sean sostenibles. En los sistemas convencionales, el suelo es limpiado y arado antes de la siembra. Al contrario, en el nuevo sistema, la siembra se hace directamente en la cobertura vegetal de un suelo sin labrar. Así es, permiten proteger los suelos contra la erosión, mejorar el uso del agua, mejorar el control de malezas y plagas, evitar los problemas de contaminación de aguas por insumos químicos. Y por fin, restaurar la actividad biológica en los suelos, motor verdadero de los sistemas de siembra directa bajo cobertura vegetal.